Adrián Peña tiene la licenciatura completa, pero no volverá al Ministerio de Ambiente. El secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, vendió una rueda de prensa en su casa este martes para hablar sobre el nuevo giro en torno al título del ex Ministro de Ambiente Adrián Peña. El lunes, el diario El País publicó que Peña sí tenía la licenciatura en Administración de Empresas completa, ya que en 2005 había realizado el curso que pensaba que le faltaba. Contrariamente a lo que señaló la institución en primera instancia. Peña presentó la tesis de grado en marzo de 2022, pero al menos desde 2015 en diversas oportunidades se había presentado como licenciado. Sanguinetti dijo que lo último que se supo es un capítulo final que da vuelta dramáticamente la situación. Como se ha narrado en la prensa, Peña tenía la idea de que había hecho este famoso cursillo, que no le faltaba nada, era su impresión. Pero luego se denuncia que faltaba ese cursillo y que la propia vedelía u oficina de la Universidad Católica dijo que faltaba. Bueno, asumió como un error lo que había firmado, que era un error sin duda. Según Sanguinetti, a raíz de conversaciones con compañeros que le avisaron a Peña, el ex ministro fue desenrollando la madeja hasta concluir que efectivamente había hecho ese curso. Para el secretario del Partido Colorado, la universidad hizo una investigación exhaustiva y reconoció que había terminado la licenciatura y que el título formal estaba en trámite. La universidad tiene dos cosas a destacar. Hay un error de la burocracia, pero hay también algo que enaltece a su rectorado. Cuando Peña insiste y le pide una rectificación con algunos indicios, el rector dice, usted tranquilo, vamos a ir a fondo. Peña dijo al país que informó esta nueva situación al presidente de la República, al secretario general de su partido y a sus amigos y compañeros de Ciudadanos, y que tiene la tranquilidad de espíritu y de salvar su honor al haber podido demostrar que tiene los estudios culminados. Frente a esto, Sanguinetti dijo que Peña no se debería haber ido nunca del Ministerio de Ambiente. Bueno, yo creo que sería no haber sido nunca. Estaba entusiasmado con el cargo, venía actuando muy bien. Eso lo había reconocido todo el mundo, que era un muy buen ministro. El presidente le dijo ahora, bueno, si querés volver el cargo es tuyo. Y él creo que lógicamente le dijo, no, no, ya está. Ante la consulta de la prensa sobre si el partido colorado levantará la sanción de apercibimiento que recomendó la comisión de ética de esa colectividad, Sanguinetti contestó que se levanta sola.